A la altura de la rampa 240, aproximadamente a las 4 de la mañana, en el momento en que estaban ingresando al laboreo minero que cotidianamente desarrollan en el centro minero de Guanuni. Con estas declaraciones, el ministro de gobierno, Carlos Romero, dio a conocer que producto de una explosión en el centro minero de Guanuni, 7 personas fallecieron y más de 13 resultaron heridas. Extraoficialmente se conoce de un octavo fallecido. Se han enviado inmediatamente dos equipos de trabajo, por un lado una comisión de viceministros del régimen interior, minería y justicia, para que se efectúe una investigación pormenorizada, inmediata. Datos preliminares dan cuenta que el hecho se habría producido en la rampa 240 en horas de la madrugada. Los heridos fueron trasladados a los nosocomios de Oruro. Está en investigación. Una vez que tengamos la colecta de algunos elementos, seguramente en un par de horas vamos a poder brindarse una información. Peritos policiales y la fiscalía, con grupos especializados, se encuentran en el lugar para determinar la causa de este hecho. Inmediatamente se ha dispuesto que personal de homicidios, laboratorio, escena del crimen, concluyan al lugar, para que puedan hacer su trabajo en el procesamiento en el lugar de los hechos y puedan colectar evidencias, todo lo que corresponde al trabajo investigativo. Según dirigentes mineros, sostienen que lo ocurrido en Guanuni no puede considerarse un accidente, sino un atentado, por la magnitud de los hechos. Estos culpan a los denominados jucus o ladrones de minerales. Bueno, en realidad nos vemos muy acongojados por el lamentable hecho que se ha suscitado esta madrugada. Hasta el momento tenemos el reporte de ocho compañeros fallecidos, más de 15 heridos, muy graves. Al menos siete fallecidos y 15 heridos causó la explosión en una volqueta que trasladaba a trabajadores de la minera Guanuni aproximadamente a las cuatro de la mañana de este día miércoles. Según el Ejecutivo de la Federación de Mineros, señaló que no se descarta que esta explosión hubiera sido planificada. El gran problema que atravesaba y atraviesa Guanuni es el tema del juqueo. Ojalá, ojalá no se trate de un atentado de esta mafia organizada criminal, porque hay que denunciar a nivel nacional de que esta es una mafia organizada criminal. No es el único suceso que veo Guanuni. Esto se está viviendo en Potosí en la actualidad, en Porco, en Colquiri, y yo creo que si va a ser así... El Ejecutivo de la Federación de Mineros informó que el robo de mineral o juqueo debilita los ingresos de la empresa minera Guanuni. Por ello manifestó que además esta actividad perjudica la productividad de cada trabajador, no descartando que este sector sería los responsables de este incidente. Hay un sector que prácticamente se ha dedicado al robo de minerales y también a defenestrar la vida de los mismos trabajadores. No es el primer suceso, si es que así llegaría a ser. El juqueo, según la Federación de Mineros, señaló que va perjudicando a los ingresos, ya que el mercado negro de minerales paga inclusive un precio mayor a lo oficial. Hay comercializadoras e ingenios clandestinos que son parte de esta cadena mediante la compra de concentrados de los minerales.